gracias mis reinas churras buenas noches mis queridos lorchos del peru balneario más pueblos jóvenes que han comprobado con satisfacción que la comisión de ética ha denunciado al chongresista darwin espinoza quien con una ostra más grande que la del campo de marte usaba fondos del congreso para crear su propio partido político franco ese es más fresco que poto de esquival dicho parlamentario aunque sería parlamentario mandaba a sus trabajadores a la calle en horario laboral para que recojan firmas e inscribir su partido y pidió al almacén del congreso 10.000 hojas de papel bond donde imprimía las fichas de afiliación a su partido para lo cual usaba en el colmo de la conchudez la impresora de su oficina congresal un poco más y el chesuma organiza las reuniones de su nuevo partido en el hemiciclo y le pide al presidente del congreso y lo que es peor es que ese padrastro de la patria que usa indebidamente los recursos humanos económicos y bienes del congreso de la república para su propio proyecto político es el vocero de la bancada de acción popular en serio el canadura es representante de un partido y caleta está formando otro no sé qué esperan los de la lampa para enterrarlo por mi santa madre como tío te saluda tu cantarín otra vez el cantante del pueblo además estoy en la moda mira soy como tío te escuchaba vos hablar de darwin espinoza a ti sí así es mi querido cantarín de darwin espinoza y su marisco pornográfico y cree que el congreso es su caja chica de mi suerte no me quejo de mi suerte no me quejo con la bendición de dios con la bendición de dios mi mujer tengo en mi casa mi mujer tengo en mi casa en las calles tengo dos en las calles tengo dos todo agarra del congreso todo agarra del congreso ese darwin no perdona ese darwin no perdona ojalá que no se agarre ojalá que no se agarre a la asesora nalgona a la asesora nalgona darwin quiere su partido pero pertenece a otro por conchudo se ha ganado una patada en el en el cuerpo ya estoy viendo la hora en mi rol ya veo que estar ya me voy me está esperando mi burrito ya mi burrito ya me espera mi burrito ya me espera y por qué escoger el burrito adiós mi querido cantarín y hay que agregar que el conchán de darwin espinoza no solo afronta la denuncia del congreso sino que la fiscalía también ha iniciado diligencias preliminares en su contra por peculado si el gran charles darwin escribió el origen de las especies nuestro darwin cholo debería escribir el libro el origen de las especies pero de las especies conchuda gracias ya sabes si tienes un problema difícil o sencillo aunque venga de la hoja y el martillo o de cualquier otro caviarillo vota por tu caudillo camotillo el tinterillo y 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